Buenas amigos ganaderos, nos encontramos en Cartago Valle, en la hacienda La Esperanza, de Agropecuaria La Esperanza, H.I.J. Nosotros nos dedicamos a la cría y seleccionamiento del ganado guiri-guirolando, cruzando el guir con el holsten para mejorar la productividad de nuestra lechería. La Esperanza es una empresa dedicada a la cría y levante del ganado guiri-guirolando. También nos dedicamos a la producción de leche y mejoramiento genético. La finalidad del mejoramiento genético que nosotros hacemos en nuestra ganadería es llegar a producir animales que sean buenos y altos en producción de leche y además que sean resistentes en el trópico. Nosotros como ganadería también necesitamos obtener un flujo de caja diario para poder sustentar todos los gastos y los costos que se van dando día a día. Entonces día a día se va vendiendo leche y con eso se va teniendo un flujo de caja y se va obteniendo también dinero que es lo que todos estamos buscando, rentabilidad en la ganadería. Nosotros tenemos ganado guir puro, de una genética alta en producción de leche, de la mejor genética en Colombia, de los mejores toros probados en Brasil y ese guir lo cruzamos con el holsten, los toros más altos en leche y los mejores toros en el momento que se están utilizando. Lo cruzamos con una vaca guir y sacamos el F1 que podemos ver las dos vacas récord en este momento en Colombia. Esto es lo que nosotros producimos con las vacas puras guir, el guirolando y es lo que tenemos en nuestra lechería en este momento. Tenemos una lechería de solo guirolando. Me parece que es muy productivo. Primero porque el guirolando es un ganado muy rústico gracias a lo que le aporta el guir. Es un ganado alto en producción de leche, que es lo que nosotros necesitamos y además de eso es un ganado también dócil, pues como en el caso de nosotros, que nosotros realizamos un levante de una manera especializada para tener un ganado dócil en el ordeño. Entonces me parece que es muy rentable y es la mejor opción en este momento en las lecherías y en la ganadería en Colombia. Nosotros en Agropecuaria La Esperanza siempre nos hemos preocupado por trabajar con genética de punta, siempre buscando un norte en el tema de guir y guirolando, en las dos razas que se manejan. Todo manejando toros, tanto nacionales como importados, de las mejores características. Características que nosotros siempre buscamos, tales como producción de leche, animales con muy buenos aplomos, animales de un buen biotipo, animales de muy buenas ubres, para poder tener los resultados que estamos obteniendo en este momento, tanto en pistas como en los concursos lecheros y en la lechería de la ganadería. Para poder poner a disposición de los ganaderos en Colombia toda esta genética y poder ofrecerles lo mejor que hay trabajando en toros, tanto Holstein como GIR. Todo lo hacemos por medio de biotecnologías reproductivas, como la fertilización in vitro y la inseminación artificial. Nosotros aquí todos manejamos un pool de donadoras. Este pool de donadoras son las que mes a mes se están trabajando por fertilización in vitro, de acuerdo a las características que habíamos hablado, de tipo de ubre, de calidad de aplomos, de producción lechera, para así poder multiplicar los genes deseables dentro del ato. A partir de las lecherías que se tienen en la ganadería, vemos promedios muy altos en leche en condiciones de potrero. Y además de eso, también podemos ver en los concursos lecheros los resultados obtenidos, por ejemplo, con las vacas que estamos viendo, en las cuales se obtuvo el récord en vaca adulta y récord en novilla de primer parto. Y son producciones de lecheras con capacidades grandísimas para esta producción. Estas vacas guir, como estábamos hablando, por su producción se van seleccionando para ser donadoras y siempre vamos con un norte, como dijimos, a producción lechera. Se están trabajando los mejores toros que estén disponibles en el mercado para día a día hacer un muy buen levante de novillas y darles las mejores condiciones para poder obtener estos resultados. Eso es lo que se ha venido haciendo a través de los años que llevamos de trabajo. Nosotros en este momento estamos trabajando con toros como Super Sire, como Petty, como Planet, como Montrose y como ven a mis espaldas estamos con las dos vacas récord en Colombia. Una hija del Blitz, toro muy positivo a producción de leche y que tiene un historial genético grandísimo a producción de leche. Y la récord en novillas, tenemos una hija del Blade, que a su vez va al toro Blitz, también muy positivo a producción lechera, pero ya con un poquito mejor conformación de ure, como pueden ver. Bueno, nosotros en ese traslegar de esta genética, ¿qué hacemos? El guir, tratamos de mejorarle mucho ures con estos toros. Siempre vemos toros con una conformación de ure muy buena para poder que las lactancias de estos animales sean lactancias más cómodas y sean lactancias más largas y que su vida en el lato de estos animales sea mucho más larga a través de esa selección a ure. En ese caso, vamos a ver que en el cruce, mientras teníamos vacas que oscilaban entre 15, 20, 25 litros en condiciones de potrero, como vacas puras en guir, hemos subido fácilmente a 25, 30, 35 litros hasta 50 litros con la vaca récord que estamos mostrando atrás. Todo ha sido con trabajo genético, como hablamos con toros de punta, toros seleccionados, toros balanceados, todo con un trabajo muy juicioso y muy bien hecho para poder ofrecer toda esta genética a la ganadería colombiana.